hola mis amigos de youtube bienvenidos a este canal llegó parduchis y en el vídeo anterior de este superjuego de narcos habíamos hablado del tutorial les había enseñado un poco sobre el juego esta es mi cuenta real la anterior era una cuenta creada nada más para explicación y en este vídeo les voy a enseñar de cómo crear una alianza o clan como ustedes quieran llamarlo para eso necesitamos el nivel número 5 de finca para poder crear y tener acceso a unirse a las alianzas o crear la de ustedes en este vídeo les voy a enseñar este crear su propia alianza vamos a la parte de abajo aquí tenemos lo que es la parte de modificar digamos un emblema de la alianza y le vamos a poner un nombre pueden ustedes poner algún nombre relativamente no tan común porque lo común pues ya está como creado vamos a poner acuerdo en la parte de abajo tendremos el botón si queremos que sea abierta o cerrada en la parte derecha estas dos donde dice nivel mínimo o clasificación mínima ustedes ya le pondrán algún requisito para que otros jugadores se puedan anexar en la parte de abajo está la descripción de la alianza o algún mensaje de bienvenida que ustedes puedan poner o algún reglamento en este caso pues nada más voy a poner una bienvenida bueno espero que el nombre no esté ocupado vamos a crear en este momento se está creando me dice que ya existe el nombre vamos a cambiarle el oeste esperemos si no esté ya creada bueno vamos a ponerle un nombre más difícil un cartel de los pepitos un cartel de los pepitos y Gracias por ver el video. Y pues ya tenemos creada nuestra alianza, solamente esperar jugadores o estarlos invitando a través del chat, así es de fácil creación de la alianza nada más. Para eso necesitamos el nivel número 5, vuelvo a repetir, de la finca, para poder crear la alianza y tener 75 mil billetes que es lo que cuesta. Así que piénselo bien antes de salirse de su propia alianza porque pues es bastante dinero. Por mi parte es todo, te invito a que te sigas suscribiendo al canal de Llegó Parduchis y en la descripción del video se encuentran nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram por si gustas acompañarnos. Ahora sí me despido, nos vemos hasta el próximo video.